Sí, hazlo cuando quieras. ¿Y los boletos? Ya, pero primero. Ok. ¿Cómo están? Excelente tarde a todos ustedes. Oigan, para la gente que no me conoce, mi nombre es Yomilia Márquez. Hoy vamos a esta cosa terrible. Es del mundo de lo increíble, estaba pasando por armas que usted no lo crea. Son cosas raras que va a ir con el... Pero más de miedo, ¿verdad? No, no. Ok. Así que, oigan, vamos a ver, no sé de qué trata esto, así que quédate al final del video para que sepas qué es lo que vamos a hacer. Así que, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, compártelo, regálame un me gusta para que YouTube pueda compartir mi video y ahorita regresamos. Y bueno, acabamos de entrar. Miren, dice, carro de los bomberos. ¿A poco así eran los carros de antes? Oh my God. Oigan, como que hay gente que se me quedaba mirando así como que diciendo, ay, mira, aquí hay un cuatón. A ver, vamos a ver qué más hay. ¿Pero esto de qué trataste? Eso creo que son como cosas de la antigüedad, ¿no? Sí, verdad. Miradísima. Ay, ¿de dónde? ¿Dónde está? Espérame. Acá nos asusta, ¿en verdad? Esperemos que no. El hombre lazo. Ay, que sí. Ah, mira. A ver, vamos para acá. Mira aquí. Supuestamente estos son huevos, ¿no? Huevos de dinosaurio. Dinosaurio, avestruz. Toca y abre. Puedes tocar. ¿Cómo? Me vas a hacer. Ay. Como hombre, ¿verdad? ¿Pero dónde toco? ¿Dónde está? Me da miedo. ¿Toca tú o no? Tienes que meter la mano. ¿Eh? Métela tú, yo te grabo, ¿no? No, ¿qué? A ver. ¿Sí? Sí. ¿Cómo yo cámara? A ver, ¿no? ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver. Esto se llega grabando, ¿eh? Conoce a la casa con el popi. Pues quítame. ¿Cómo se te ocurre? A ver, mete la mano, ¿o qué tal, hombre? Ya, ya. Ya, 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 ya. No sé, ya, ya. No sé, ya, ya. ¡Ah! ¡Esto no! No hay nada, es una piedra. ¿Y ya? Sí. ¿Quiere ver? A ver, con la cámara. Aunque usted no lo crea, lo que usted está tocando es estiércol de dinosaurio. Es popó de dinosaurio. Las ratas. Las ratas. Las ratas. Las ratas. Las ratas. Las ratas. ¿Y esto qué es? ¿Pero cuál es ese de los espe... ¿Es este de los espe... ¿Es este de los espe... No, es este espe... Es de Ripley. ¿Y qué es Ripley? ¿Y qué es Ripley? Y bueno, pues estuvimos checando lo que es Ripley. ¿Ripley? ¿Cómo se llama esa cosa? Que ya no sabía de qué es. Pero miren, fíjense qué ver. Juegos de dinosaurio. Cabras. ¿Eran cabras, no? Bueno, vamos a entrar al laberinto de espejos. La verdad, este... ¿Tú has entrado a esto? No, no he entrado. No he entrado. Tengo, pues para que no te hagas tu enfrente primero a ese que vaya retachado. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera, así que vamos a entrar al laberinto de espejos. Ya hablamos para acá para poder grabar, para poder entrar, así que pues bueno, acompáñenos en esta travesina. Mira, pero no es que ese hagas tu enfrente. ¿Y aquí fue Orde? No, Pase y los te primeros si quiere. Es que no quiero darle resi porque si me voy a re-dechar, porque no pasa tu papá. ¿Qué pasa, Ellen? ¡Ya! ¡Ah! ¡Volvimos a regresar al inicio! ¿Y eso cómo es? ¡Nomás de pase caminando! ¿Y si me mareo? ¡Sí, claro que te va a marear! ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 Oigan, pues entré al túnel y la verdad, me mareé. Lo bueno es que no pude vomitar porque no he comido nada en todo el día, pero ahorita vamos al cine 4D, pues ya casi para finalizar el video. Si eres nuevo en el canal, yo te invito a que te suscribas y me comentes qué tal te pareció este video, esta travesía. Te pediría que me regales un me gusta para que YouTube pueda compartir mi video, así que pues acompáñenme. no se mueve esta cosa, la voy a tirar. ¡Ah! 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 ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Me va a caer! ¡Ah! 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 Bueno, si vienen a Veracruz y visitan el museo de cera, deberían de venir a todo esto que está aquí adentro del museo de cera, muchísima variedad, muchas cosas muy padres. De hecho, como... ¡Ay! Encontré esa del terror y que no... ¡Ay no! Esas cosas... Me gustó, así que pues si vienen al puerto de Veracruz, deberían de venir a lo que es el museo de cera. Y para terminar el video, yo te invito a que te suscribas al canal, regalame un me gusta, dale click en la campanita para recibir todo tipo de notificaciones, déjame tu comentario y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.